Las relaciones entre israelíes y palestinos se tensan cada vez más debido a la desaparición de tres jóvenes hebreos en Cisjordán y el pasado 12 de junio. Israel detuvo el miércoles a decenas de palestinos que había liberado en 2011 en un intercambio con Hamas. Y es que acusa al movimiento islamista de haber secuestrado a los adolescentes. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas cree que el objetivo del supuesto rapto es destruir a los palestinos. Aunque por el momento no ha habido una reivindicación formal de la autoría y Hamas niega la acusación de Israel. Mientras, el ayuntamiento de Jerusalén aprobó la construcción de 172 viviendas en uno de sus barrios y se han detenido a un total de 240 palestinos desde la desaparición de los jóvenes. Gracias.